Buenas noches y bienvenidos a estos informativos. Les informa Paca Garty mi compañero Jorge Nitales. Según los expertos, sin comer nada de carbohidratos ni azúcares y haciendo mucho ejercicio, en una semana habréis perdido el 49% de las ganas de vivir. Les ha informado Paca Garty mi compañero Jorge Nitales.